Para ti solo, solo para ti, para ti solo Solo, solo para ti, para ti, solo, solo para ti, para ti, solo, solo para ti Porque eres tú para mí, solo para ti, lo único que hay en mi vida Solo para ti, porque eres tú para mí, solo para ti Lo único que hay en mi vida, solo para ti Mi vida y todo mi querer, solo para ti Y mi China consentida, mi China Solo para ti, para ti, solo, solo para ti Yo nunca te he de olvidar, solo para ti Ni siquiera he de perderse, solo para ti Yo nunca te he de olvidar, solo para ti Ni siquiera he de perderse, solo para ti Y si a llegar suceder en mi China, solo para ti Mil veces quiero la muerte de mi China Solo para ti, para ti, solo, solo para ti, para ti Solo, solo para ti, para ti Solo, solo para ti, para ti, solo, solo para ti Y para ti, también Y para ti, también Y para ti, también Y para ti, también Para ti, solo, solo para ti Solo para ti, para ti yo seré Solo para los dos, oye para gozar, mi china para bailar Solo para ti, mi vida en todo mi querer Por siempre yo te voy a dar Solo para ti, mi vida para ti nada va Solo para ti, yo quiero cantar Y quiero cazar, todo para alcanzar mi vida china, todo para final con el fin.